el chamo el y con buena actitud y positividad para este nuevo vídeo para que vean los resultados de este día 8 de abril del 2022 resultados muy energizantes que vimos hoy en el juego de los yankees de nueva york y los red shots los media roja de bosta y vamos a continuar con los resultados que se produjeron el día de hoy a continuación y